¡Hola, faunáticos! El vídeo de hoy es para todo el mundo, pero va especialmente dedicado a los suscriptores de México, ya que creo que son los que, por lo que he visto, más lo necesitan. Vamos a aprender el verdadero significado y las diferencias que hay entre las especies de Agapornis, las mutaciones de los Agapornis y lo que son los híbridos. ¡Vamos allá! ¡Hola, faunáticos! Vamos a empezar explicando lo que son las especies de Agapornis y las mutaciones y vamos a acabar hablando de los híbridos, que es el tema que más me preocupa. Por un lado, las especies de Agapornis. Hay varias especies de Agapornis. Las más comunes que todo el mundo conoce son Fischer, Personata y Rosicolis. Luego hay muchas más. Pero cada especie de Agapornis es, aunque sean de la misma familia, son distintas, tienen unas características distintas que permiten que las podamos diferenciar. Podemos ver cómo un Personata tiene la cabeza negra, tiene el pecho amarillo. El Fischer no tiene esa cabeza negra, la tiene más como oliva, naranja... Se pueden ver bien las diferencias. Unos tienen anillo ocular, otros no. Entonces, ¿qué pasa? Son especies distintas. Bien, partamos de aquí. Luego, las mutaciones son los distintos colores que puede tener cada Agapornis. Un Agapornis Fischer puede tener distintas mutaciones. Puede ser verde, puede ser azul, puede ser lutino, puede ser arlequín... Y lo mismo pasa con un Personata o pasa con un Rosicolis. ¿Vale? Dentro de cada especie están esas mutaciones. Puede ser que haya mutaciones que las tienen varias especies. Por ejemplo, hay Agapornis Fischer azules y también los Haypersonata. Y luego hay ciertas mutaciones que son específicas de cada especie. Que unas las tiene y otras no. Bien, ahora... Cuando tenemos dos especies de Agapornis distintas y procreamos con ellas, nos dan lugar a híbridos. Esto es lo que no debemos hacer, ¿vale? No hay que hacerlo. No está bien hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque se van a cruzar, van a salir híbridos y al final lo que va a pasar es que las dos especies van a ir desapareciendo, van a ir habiendo híbridos, por la sencilla razón. Hay dos motivos. Uno, los de anillo ocular, que es esa cosita blanca que tiene alrededor del ojo, que tiene, por ejemplo, Fischer o Personata. Si se cruzan con uno que no tiene anillo ocular, como un Rosicolis, por ejemplo, van a dar crías estériles. Es decir, esas crías luego no pueden seguir reproduciéndose. Que en realidad ese es el mejor de los casos, ya que ahí se acabaría y esos híbridos no podrían seguir extendiéndose. Pero luego, si cruzamos especies con anillo ocular, por ejemplo, un Fischer y un Personata, los híbridos van a ser fértiles, van a poder seguir reproduciéndose. En México, por lo que he visto en grupos, muchos no recomiendan que se crucen Rosicolis y Fischer porque son estériles, pero luego los híbridos fértiles de Personata y Fischer sí los recomiendan porque sí se reproducen y precisamente este es el peor de los casos, por lo que os digo, porque va a pasar que yo luego no entiendo de Agapornis, voy a querer comprarme un Agapornis y me van a vender uno que se supone que es un Fischer, pero en realidad es un híbrido. Lo voy a reproducir con otro Fischer, va a salir otro híbrido, y así sucesivamente otra persona va a tener también ese caso, se van a mezclar y al final todos los Agapornis que existen van a ser híbrido y ya va a ser imposible conseguir un Personata puro o un Fischer puro, con lo cual de dos especies que había nos vamos a quedar con una. Y además es una especie que no va a estar bien definida porque los híbridos no son todos iguales, unos cogen unas características de una especie, otros más de otra, y no va a haber dos híbridos que son iguales, van a ser mezcla de cada uno pero de distinta manera. Entonces, no hay que híbridar, híbridar está mal por esta razón, no hay ninguna necesidad de híbridar porque hay varias especies de Agapornis, hay un montón, hay muchas mutaciones de Agapornis, así que podéis tener Agapornis de distintos colores, de distintas formas y tamaños, hasta aburriros sin necesidad de híbridar, ya que podríamos acabar con dos especies, que parece que esta es la especialidad del ser humano, acabar con las especies de animales que hay en la Tierra. Luego quiero explicar también lo que es la transmutación. Una transmutación consiste en pasar una mutación que solo existe en una especie de Agapornis a otra especie. Imaginad, por ejemplo, que los Agapornis personatas tuvieran la mutación azul y fuera exclusiva de ellos, no existiesen los Fischer azul ni ninguna otra especie con la mutación azul. Pues lo que hacen algunos expertos, y repito, hay que ser muy experto, entender mucho este tema, dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo, cruzarían ese Agapornis azul personata con uno Fischer y saldrían verdes portadores de Fischer y al final, después de muchas generaciones, saldrían esos híbridos con la mutación azul, que serían parte Fischer, parte personata, seguirían cruzando con Fischer para que fuera siendo un 50% Fischer 50 personata, seguirían reproduciendo para que fuera un 40-60, un 30-70 y así hasta que al final consiguiesen limpiar esa hibridación y que fuera otra vez un Fischer puro, pero con la mutación azul. Esto, como os digo, necesitaría muchas generaciones de cruces de híbridos con Fischer, con Fischer, con Fischer y serían cada vez menos híbridos hasta ser más Fischer, y después de muchísimo tiempo se podría limpiar, pero es muy difícil hacer eso, hay que dedicarle muchas generaciones, mucho esfuerzo, controlar que todos los híbridos que ha habido por el camino no se reproduzcan con otros para seguir extendiendo eso, no vendérselos a nadie más, no regalarlos, entonces es algo muy complicado, es algo que la mayoría de la gente no lo va a hacer, no va a ser capaz de hacerlo, no va a tener esa dedicación, entonces por estos motivos es por los que no os recomiendo por favor, de verdad no lo hagáis, no hibridéis especies de Agapornis, aseguraros siempre de si tenéis un Agapornis Fischer macho que tengáis una hembra de Fischer para que no sea luego un cruce y demás, porque otros problemas que hay es que la gente se compra los Agapornis y luego dice hola, me he comprado estos Agapornis, ¿me podéis decir de qué especies son y si son macho y hembra y qué cuidados necesitan? Bueno, esas cosas hay que informarse antes de coger esos Agapornis, lo mismo con cualquier otro animal, con un perro, con un gato, con peces, primero hay que informarse, hay que saber lo que necesitan, hay que saber lo que pasa con ese animal y después ya, con ese conocimiento, ya podemos asumir la responsabilidad de tener un animal. Pues eso ha sido todo amigos, espero que os sirva, espero que aclare muchas dudas, espero que os conciencie para que no juntéis especies distintas de Agapornis, ya que es algo muy importante para la supervivencia de estas especies que conocemos. Así que, espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva, compartidlo a todos los que podáis para que llegue al mayor número de gente posible, ya que hay mucha gente que lo desconoce o que incluso lo conoce, pero le da igual, entonces hay que intentar que igual que esa gente enseña mal a los que no saben, vamos a intentar concienciar de manera correcta a la gente que todavía está aprendiendo. Dejadme un like si os ha gustado y suscribiros los que no estéis. ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!